hola qué tal amigos cómo están muy buenas noches para el día de hoy les traigo a este personaje este plugin que se llama balancer es una alianza entre son y bolt y focus right son y bolt es una compañía que a mí me encanta me encanta todo lo que están haciendo les recomiendo que visiten su página y puedan conocer un poco más y un poco más a fondo todas las herramientas que son y bolt tiene para ofrecernos son geniales y focus right bueno ya todos conocemos la calidad de focus right y de productos que esta marca focus right nos ofrece entonces son y boli focus right así han aliado para generarnos y para dar para darnos este plugin que se llama balancer vamos a ver qué es lo que este plugin hace pero antes vamos a escuchar un poquito de lo que yo tengo aquí preparado para ustedes para que apliquemos a este personaje aquí vaya ya y y y ok perfecto entonces amigos míos aquí tengo un track de baterías unas temas de batería percusión percusión 2 bajo guitarra acústica guitarra eléctrica efectos y jones ok que son como los pitos este balancer usa el smart engine de sony ball ok el smart engine de sony ball para analizar tu señal la señal que tú le metes a este plugin vale luego de que tú le metas la señal a este plugin él aplica ciertos filtros que son filtros inteligentes y algoritmos que ajustan tu sonido que ajustan tu señal basada basado perdón en el perfil que tú selecciones y me dirás cuál perfil aquí donde ustedes están viendo que dice universal allí ustedes pueden ver los perfiles que tiene para ofrecernos vocales masculinas vocales masculinas vocales femeninas keyboards acústica guitarra electric guitarra bass drums kick snare hi hat esos son los perfiles que nos que nos ofrece entonces vamos a empezar a aplicar un poco el balancer porque el balancer básicamente lo que hace es que escucha tu señal y decide decide cómo y qué aplicar o sea cómo y qué y en dónde aplicar esos smart filters y con el algoritmo que él trae ahí adentro vale entonces vamos a por ejemplo poner la batería y vamos a irlo poniéndolo y vamos a ver los cambios que tiene la batería que está vamos a ver colocamos el perfil de drums ahí está y le damos learn cuando le damos learn él empieza a hacer el análisis vale perfecto entonces ahora vamos a explicar qué es lo que encontramos en la interfase de balancer ok lo primero que podemos notar es esta cosa que dice aquí intensity básicamente intensity es este es de este slider no es una cosa esto es un slider entonces básicamente este intensity slider lo que es sirve para controlar cuánto del efecto le aplicamos a la señal es decir que funciona básicamente como un dry and wet cuando lo ponemos todo para la izquierda está se escucha tu señal completamente dry o el balance podría decirse que está en off y cuando lo ponemos completamente a la derecha vamos a escuchar full wet o sea bastante bastante de lo que el plugin hace completamente su 100% y la señal y o sea que va a estar el plugin on prendido vale entonces él nos los pone aquí como más o menos como en la mitad y es interesante porque de esa manera tú puedes mirar si le pones todo o tú lo acomodas más o menos como parecido a lo que hacemos con la compresión paralela que tú puedes ponerlo un poquito lo puedes dejar ahí o lo pones completamente entonces es para eso sirve este intensity no ok aquí están los perfiles este plugin tiene algo muy particular que es tiene esta perilla que dice relearn quiere decir ya él aprendió ya él escuchó tu audio tu señal te planteó una opción pero si tú quieres que te plantee otra nueva tú le vuelves y le presionas aquí donde dice relearn y te da otra opción y otra forma en la que nosotros tenemos aquí con el balancer para controlar el sonido en el plugin es que podemos seleccionar entre neutral warm y bright neutral warm y bright esto te va a dar un mood como un mood diferente depende de lo que tú estés colocando allí por ejemplo vamos a ver esto fue lo que él nos planteó para la batería escuchemos con sí vale ahora si queremos cambiar un poco vamos a usar war white vamos a escuchar en contexto vale con y sin está con ahora sí bueno en particular me está gustando mucho lo que hace en neutral ok entonces vamos a la percusión vale vamos a ver qué tiene aquí la percusión vamos a ver qué tiene aquí la percusión no tiene un perfil que diga percusión pero tú sabes que más o menos la percusión está dentro del mismo rango de frecuencias del snare entonces tú le puedes meter el snare sobre todo que esta percusión va a tener un snare fuerte lo mismo podemos hacer acá con esto vamos a ponerle learn ahí está ahí está vamos a darle relearn vamos a darle relearn perfecto 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 la batería perfecto 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 ok vamos a hacer lo mismo con el bajo ecumen es pegamos el perfil e feeder y le damos bir casi eso la guitarra acustica Acoustic Guitar A mí me gusta mucho Lo que le hacen las guitarras Cuando lo colocas en Bright Las guitarras me encantan Lo que le hacen en Bright Vamos a buscar la eléctrica Vamos a buscar electric guitar, el perfil Learn Ahí está escuchando Me encanta definitivamente lo que hace con las guitarras Fan de lo que hace con las guitarras Ok, vamos a ver los efectos Los efectos podemos colocarlos Como son efectos así Espera, podemos colocarlos por ejemplo Como que haga lo mismo con la voz femenina A ver Learn Tiene que escuchar aquí Tiene que escuchar No estoy escuchando Te está diciendo Hey loco, no estoy escuchando Vamos a ver Ahí está Vamos a dejarlo neutral Perfecto Y los horns Ok, vamos a poner aquí los horns Los pitos Los pitos podemos ponerle también En la misma rango vocal Están en el mismo rango de frecuencias Podría decir de las voces Entonces vamos a ver aquí Vamos a colocarle bocas masculino O podemos colocarlo en universal Que nos plantea alguna opción Super lo que le hace a los pitos también Ah bueno Precisamente este perfil universal Cuando todo lo que no esté en los perfiles Que de pronto ellos ya tienen planteados aquí Universal Que en este caso Que por ejemplo aquí no hay marimba No hay trompetas No hay nada de efectos Y todas esas cosas Entonces tú lo puedes colocar en universal Y te plantea una opción muy 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 interesante A ver Este plugin me llama mucho la atención Porque hay un gran ingeniero de mezcla Que se llama El Loco Bedoya Y él lo usa Bastante 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 Vamos a escuchar a ver Todo lo que hizo acá Vamos ahora a Lo dejamos Y lo quitamos a todo A ver qué es lo que hace con todo ¿Vale? Vamos a probar Sad Happy Oh ¡Voy! Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido mi review de esta tremenda herramienta que se llama Balancer por Sonibolt y Focusrite. Ok, quiero por favor invitarlos. Voy a dejar en la descripción de este video o en los comentarios. Voy a dejar el link para que ustedes puedan dirigirse, para que ustedes puedan dirigirse a la página de Sonibolt. Y quieren que les diga algo que es lo más genial del mundo. Este plugin es absolutamente gratis. Es free, man. O sea, lo que nos gusta, gratis. Entonces, voy a dejar el link para que ustedes puedan dirigirse y puedan descargarlo y lo puedan probar en sus mezclas. ¡Ánimo! De verdad que es una herramienta que si el loco Bedoya la usa, es porque vale la pena que nosotros también le demos una chance, la probemos en nuestras mezclas. Y que sobre todo, hombre, la pasemos bien, la pasemos happy cuando estemos mezclando. Y este es el tipo de plugins, el tipo de secret weapons, el tipo de armas secretas que tenemos que nosotros tener en nuestro arsenal. Porque eventualmente, un plugin como estos nos puede resolver un gran problema. Entonces, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado este review. Y cualquier cosa, déjenme sus comentarios, denme su like, síganme, suscríbanse a mis redes sociales. Y ahí vamos a estar pendientes, ¿vale? Un fuerte abrazo, cuídense muchísimo. Chao, Lin Pingüin. Nos vemos.